Vamos a ver. 3 cuartos dividido 2 tercios menos 1 medio. ¡Qué mala leche tengo! ¡Qué malote soy! ¡Cómo es un maltrato! ¿Cómo hago esto? Muy bien. Me ha gustado eso de copiar hasta el paréntesis. Es 6. ¿Cómo? ¿2 sexto? ¿Otra? ¿Tú casco mío? ¿2 sexto no? ¿Y aquí? ¿Y ahora qué hago? Para el paréntesis, para nada. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Te voy a sacar de esto a Tutipline. Te voy a poner negra. ¡Ajercicio! ¿Y ahora para el paréntesis? Gracias.